Bueno chicos y chicas, increíble noticia esta, desde luego que deja con la boca abierta sobre todo a todos aquellos que hayáis vivido de primera mano la experiencia de Fallout 4 Y es que al parecer un jugador ha terminado Fallout 4 sin matar y en el nivel máximo de dificultad Parece ser que consiguió que otros personajes lo hiciesen por él, lo de matar, obviamente Antes del lanzamiento de Fallout 4 la compañía Bethesda ya aseguraba que se podían afrontar las situaciones de montones de maneras en este Fallout 4 Bueno pues atención porque su director Todd Howard no confirmó que se pudiera hacer sin matar a nadie Pues esta no era precisamente la meta de esta cuarta entrega de Fallout pero un jugador lo ha hecho y en la dificultad superviviente Ya sabéis la dificultad más difícil que ofrece esta cuarta entrega de Fallout Bueno, atentos porque hablamos de Kylie Hinckley quien ha grabado toda su partida para demostrar cómo se puede lograr Lo curioso es que Todd Howard no sabe lo que son capaces de hacer sus juegos Según recoge en medio Kotaku, dice lo siguiente Este usuario, mi primer intento fue deprimente Me desalenté inmediatamente en mi primera misión Hinckley encontró maneras de no matar a los enemigos y avanzar durante 75 horas Pero descubrió que apoyó la facción equivocada y le costó 6 vidas, según cuenta Después empezó otra partida con Dicey especializada en convencer a los personajes para que se ataquen entre ellos Así pudo terminar el juego sin disparar ni una sola bala Hay muertes, pero son culpa de otras personas y no suben a su marcador Desde luego es increíble Os dejamos como siempre el enlace de esas increíbles partidas El enlace de esta noticia Para que podáis observar cómo esta noticia es una auténtica realidad Un jugador que termina la cuarta entrega de Fallout sin absolutamente tener que matar de su propia mano Y en el nivel máximo de dificultad Algo impensable para muchos, pero que se ha convertido en una realidad